Bienvenidos a este Book Club 15. Ya son 15 videos que tengo de lecturas que hacemos juntos en inglés y leer en inglés siempre va a ser muy importante porque conocemos nuevas palabras, mejoramos un poco la pronunciación, lo podemos hacer juntos, así que espero que lo disfruten mucho. Vamos a arrancar de una vez. Aquí está. Voy a darle primero una pasada, una lectura derecho para que ustedes lean conmigo, luego lo vamos a leer juntos, es decir, leyendo un fragmento en inglés y lo traducimos a español para que entendamos todo y al final vamos a ver tal vez unas palabras que sé que van a ser muy nuevas para muchos de nosotros, ¿ok? Arranco entonces. Ustedes leen conmigo. Once upon a time in the kirky town of chuckleville there lives a peculiar man named Mr. Wigglesworth. He has an uncanny ability to turn everyday situations into operarious moments of laughter. One sunny day, Mr. Wigglesworth decided to open a tickle therapy center in the heart of chuckleville. The idea is simple. The idea is simple. People pay him to be tickled and he guarantees it will cure all their worries. Soon the town is buzzing with excitement about this peculiar business venture. Clients line up outside the ticklish haven. The name Mr. Wigglesworth gave to his center. As he starts tickling away, the laughter echoes through the streets and even the grumpiest folks can't resist cracking a smile. One day, 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 the mayor who was initially skeptical, decided to give it a try. In just a few minutes of ticklish therapy, he's rolling on the floor, tears streaming down his face. Convinced of its magical power, he declares every Friday a town-wide tickle holiday. And so, Chucklesville becomes the happiest place on earth, all thanks to Mr. Wigglesworth and his ticklish haven. Bueno, ahí está la historia, la ley completica. ¿Qué tal nos fue? Comprendimos la idea general. Recuerden que lo importante en este caso es comprender la idea general. Nunca detenerse en una palabra que ustedes digan, no, no entendí esta palabra, a ver, yo me quedo un rato ahí. No. Vamos a leer de corrido como lo acabo de hacer y con toda seguridad que ahí vamos a encontrar alguna que otra cosa que digan, ya sé, ya sé qué quiere decir esto. Listo, entonces la propuesta es que lo leamos nuevamente, esta vez juntos y vamos traduciendo cada una de estas cosas para que luego vamos mirando qué palabras por ahí encontramos nuevas, ¿ok? Entonces comienza. Once upon a time in the Kirky town of Chucklesville, there lives a peculiar man. Entonces acuérdense chicos, lo importante aquí es que vayamos viendo cada una de estas palabras a ver cuáles entendemos y cuáles no entendemos, porque al final vamos a tener precisamente nuevo vocabulario. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar entonces. Once upon a time in the Kirky town of Chucklesville, algo así como hace mucho tiempo, en el extravagante pueblo de Chucklesville, Chuckles, la palabra Chuckles es como risita, entonces esta sería Villa Risita, como el pueblo de Superman, Smallville, Villa Chica, esta sería Chucklesville, Villa Risita. There lives a peculiar man named Mr. Wigglesworth. Vive ahí un hombre muy peculiar llamado el señor Wigglesworth. He has an uncanny ability to turn everyday situations into up various moments of laughter. Él tiene esta sorprendente habilidad de convertir cada situación en un escandaloso momento de risa. One sunny day, Mr. Wigglesworth decides to open a tickle therapy center in the heart of Chucklesville. Un día soleado, el señor Wigglesworth decide abrir una terapia de cosquillas, un centro de terapia de cosquillas en el corazón de la Villa Risita. The idea es simple, people pay him to be tickled, and he guarantees it will cure all their worries. La idea es muy simple, la gente paga para ser cosquillada, digamos así, para que le hagan cosquillas, y él garantiza que curará todos sus males. Soon the town is buzzing with excitement about this peculiar business venture. Muy pronto el pueblo comenzó a, bueno, buzzing sería zumbido, pero comenzó como que aireadamente, rápidamente, a sonar con mucho, mucho, mucha excitación, mucho ánimo sobre esta particular empresa, este negocio empresarial. Bueno, sigue por acá. Algo así como que los clientes se pusieron en línea afuera del refugio cosquilloso, el nombre que el señor Wigglesworth le puso a su centro. Mientras comenzaba a hacer cosquillas y empezara a cosquillar la gente, la risa hacía eco a través de las calles, y hasta el personaje o la persona más malhumorada no podía resistir sacar una sonrisa. Un día, el alcalde, que fue inicialmente muy escéptico, decide, pues, darle una oportunidad. En tan solo unos minutos de cosquillas, de la terapia de cosquillas, él está rodando en el suelo con lágrimas bajando de su cara. Convencido de su mágico poder, él declara que cada viernes, a través de todo el pueblo, se convierta en el día de cosquillas. Y pues, a partir de ahí, Chackleville, la villa de cosquillas, o villa risita, perdón, se convierte en el lugar más feliz de la tierra, todo gracias al señor Wigglesworth y su refugio cosquilloso. Entonces, chicos, ahí pueden ver una actividad bien interesante. Yo sé que hay muchas palabras que seguramente son nuevas. Aquí les voy a poner algunas. Quirky, es algo, o alguien que es peculiar, que es extravagante, que es diferente. Chackle, es una risilla, una risilla. I need some chuckles, me caería bien unas risas, ir a un evento de risas o algo así. Uncanny, sería sorprendente. Operarious, sería escandaloso. Tickle, que es una nueva palabra para muchos, es cosquilla, tickles. Y haven, muy diferente a heaven. Heaven, sería el cielo, pero eso es haven, que sería una especie de refugio. Chicos, espero que les haya gustado este Book Club 15, que se vean los otros Book Clubs que hay por ahí y que, desde luego, adopten la lectura como una gran oportunidad para mejorar nuestro inglés. See you later, my friends.